Con una copa de vino Voy a tomar el camino Que tu amor me ha señalado Ven a tomarla conmigo Y cuando esté bien servido Ahí déjame olvidado Al fin contigo y sin ti Mi suerte no habrá cambiado Este adiós, este adiós que me das Hace tiempo lo estaba esperando Para mí no habrá nada en la vida Que el tiempo y nubes de paso Yo nací para vivir sin amor Hasta el cielo para mí se oscurece Seguiré con mi amargo dolor Esperando que venga la muerte Este adiós, este adiós Que el Dios que me das Hace tiempo lo estaba esperando Para mí no habrá nada en la vida Que el tiempo y nubes de paso Yo nací para vivir sin amor Hasta el cielo para mí se oscurece Seguiré con mi amargo dolor Esperando que venga la muerte Viento no río Ya no te voy a suplicar Ya no te voy a suplicar Ya me cansé Viento no te voy a suplicar Ya no te voy a suplicar Tú me haces daño Y yo a ti Ya no hay amor Yo me levanto Por las noches Por querer una vista Tú lo destruyes cada día Al despertar Y ya estoy harto De luchar Por conservar Tu amor Si tú te vas Viento no te voy a suplicar Viento no te voy a suplicar Viento no te voy a suplicar Y ya nada queda entre los dos Tú me haces daño y yo a ti Ya no hay amor Yo me levanto por las noches Por querer una amistad Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar Por conservar tu amor Si tú te vas, miéntalo bien Descansaré